Que Tomasito los reconozcamos, pues eso no va a pasar. No puedo permitir que esos niños crezcan sin mi papá. Bueno, yo sé que Filomena en este momento no va a aceptar la cosa, pero... Pero cuando ella recapacite un poco y se dé cuenta de que no tiene otra alternativa, pues... Pues ya verá. Bueno, si esa es la decisión, pueden casarse cuando lo deseen. Tienen todo mi apoyo. Gracias, padre. No sabe lo importante que es para mí contar con su ayuda en este momento. Sí, Andrés. Solamente quiero hacerte una pregunta. ¿Camila sabe que tú sigues amando a Bárbara? Porque eso para ella tiene que estar muy claro. Claro que sí, padre. Camila sabe perfectamente que me va a costar mucho trabajo olvidarme de Bárbara. Pero ella está dispuesta a ganarse mi cariño, mi corazón. Y no dudo que lo haga. Es una mujer increíble. Sí, te voy a ser muy franco. No me gustaría que estuvieras utilizando a Camila simplemente porque quiere rehacer tu vida y establecer un hogar. Las cosas así no funcionan, Andrés. Lo sé, padre. Camila está consciente de todo lo que está pasando. Y yo estoy dispuesto a darle todo, mi amor. ¿Y tu hija? ¿Qué piensa la niña de esta boda? Voy a serle sincero, padre. Cuando le di la noticia no la recibió muy bien. Ella está muy afectada por todo lo que está pasando con Bárbara. Andrés, no es que yo quiera meterme en tus asuntos, pero tienes que tener mucho cuidado con esa niña. Lo que tú hagas ahora va a ser muy importante para ella y la va a marcar de por vida. Andrea es mi mayor tesoro, padre. Estoy consciente de todo lo que me está diciendo. Pero estoy seguro que poco a poco, ella va a entender que si me caso con Camila, no es porque quiera desaparecer a Bárbara de nuestras vidas. Estoy seguro que con el cariño mío y de Camila, ella va a terminar aceptándolo de nuestro matrimonio. Bueno, siendo así, solo falta fijar la fecha de la boda. Yo por mi parte estoy listo. Nunca me cansaré de dar las gracias, padre. Hola, mi amor. ¿Podemos hablar un ratico? Estoy haciendo mis tragos. Ay, mi vida, no me trates con esa indiferencia que me partes el corazón. Es que ya no somos amigas. No, ya no somos amigas. Ahora tú vas a ser mi mamá. Mi amor, ya te dije que yo no pretendo ocupar el lugar de tu mamá. Nadie puede hacerlo, mi amor. Eso nadie lo puede cambiar. Entonces, ¿por qué te vas a casar con mi papá? Porque lo quiero. Tú siempre has sabido que desde que tu papá era el famosísimo Mago Abel, yo siempre estaba persiguiéndolo por todas partes y quería estar con él siempre. Yo no sabía que él era el hombre al cual tu mamá se había enamorado. Pero mi papá quiere ser mi mamá. Mira, Andréita, yo no te voy a obligar a hacer algo que tú no quieras hacer. Y tampoco te voy a obligar a que me aceptes si no lo quieres. Si tú me pides que yo no me case con tu papá, no lo hago. Bueno, me doy cuenta que no quieres que me case con él. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer mis maletas y me voy. Bueno. Mira, quiero que sepas una cosa. Quiero que sepas que te quiero con todo mi corazón. Y que espero algún día tener una hija tan hermosa como tú. Tus papás son muy afortunados en tenerte. Y nunca olvides que siempre voy a ser tu prima. Y que siempre vas a poder contar conmigo. Prima. Quédate con nosotros. Nada más quiero ver a mi mamá. La extraño mucho. Yo sé, mi amor, yo sé. Pero no se te olvide que yo no quiero reemplazar a tu mamá. Y tampoco quiero alejarte a ti y a tu papá de ella. Pero sí te prometo que... ...que siempre voy a estar a tu lado y que siempre voy a ser tu amiga. Siempre vas a contar conmigo. Ya los mandé a todos para la casa en la camioneta. Allá Raquel los va a atender y los va a acomodar. Alejandro, creo que lo estás haciendo demasiado solo por un capricho mío. Yo no creo que lo que estés haciendo sea un capricho. Porque veo que lo haces con corazón. Y al ver a una persona que hace cosas tan buenas, su mano se puede quedar atrás. Gracias, mi amor. ¿Nos vamos? Ay, no, Alejandro, espera. Es que adentro se quedó un hombre. No quiso venir y tampoco dejó que yo atendiera a la mujer que lo acompañaba. ¿Qué les pasará? No sé, pero espérame aquí un segundo. Yo voy a tratar de hablar con ellos. Señor. Señor, ¿por qué no permite que lo ayudemos? Aunque sea déjeme examinar a la mujer, no sea necio. Ya le dije a la doctora que no la necesitamos. Pero es que ya puede estar muy grave, por Dios. ¡Que nos deje! Esa voz. Ese rostro es mi familiar. Soy yo, doctor, el coronel Santana. Pero, coronel, ¿qué significa esto? ¿Qué está haciendo usted entre toda esta gente? Usted y yo sabemos perfectamente que ellos no deben casarse sin que Bárbara conozca la existencia de su hija. ¿Por qué no se queda y habla con Alejandro y trata de convencerlo? Él no me va a escuchar, Raquel. Él está convencido de que si ella se entera de semejante verdad, se va a destruir. Sí, es posible. Pero Alejandro es un hombre muy noble. Ya encontrará la manera de hacer que Bárbara se vea con su hija. Ay, no sé, Raquel. Yo estoy convencido de que si ese encuentro se da, Bárbara va a recuperar la memoria. Y eso acabaría con cualquier posibilidad de que ella y el doctor García se casen. Sí, pero yo conozco muy bien a Alejandro. Y sé que por encima de la felicidad, él está dispuesto a sacrificarse por ella. No se da cuenta, coronel. Está protegiendo a una asesina muy peligrosa. La tiene que llevar a las autoridades. Seguramente ellos le van a dar una buena atención médica. No puedo, doctor. No puedo entregarla. Yo mismo quería hacer justicia con ella. Para que parar la deuda que tiene conmigo. Pero cuando la encontré, supe que Bruno la había secuestrado. La hizo pasar por las peores torturas y castigos. Dios, doctor, en su locura ese hombre hizo que la ultrajaran los mendigos por varios días. Dios mío. Doctor, yo sé que ella tenía una deuda conmigo. Con mi familia, con la sociedad. Pero ese desgraciado la hizo pagar. Ya ha pagado suficiente, doctor. Es mi esposa, yo la amo. Puré estar con ella en las buenas y en las malas. Ahora que está en este estado, no la puedo abandonar. La amo demasiado, doctor. Mire, coronel, es mejor que Bárbara no lo ve aquí. Yo voy a regresar más tarde a atender a su mujer. Por lo pronto, denle estas pastillas. Le van a ayudar a controlar la fiebre que tiene demasiada.